El comunicado ataca en realidad a las condiciones por las que se explota la minería en general, en Catamarca y en este caso particular por este derrame tóxico que sucedieron meses atrás que el propio gobierno y la propia empresa lo reconocen. Esto tiene una importancia clave porque se ve que como las empresas pueden explotar libremente nuestros recursos naturales sin tomar ninguna precaución al respecto. Y más allá del comunicado nuestro que obviamente hacemos responsable a la empresa y también al Estado por esta manera de explotar los recursos, tiene que ver también con otros principios que no se están teniendo en cuenta y lo voy a abordar por otro lado, más allá del mensaje nuestro, hay un principio constitucional, un principio que ya está reconocido en el derecho internacional que es el indubio pro natura. Es decir, todas las maneras de explotación de recursos naturales que genere una duda acerca de la contaminación ambiental tiene que priorizarse en lugar de esta manera de explotación. Bueno, acá en la provincia y en Argentina no se cumplen estos principios y tiene mucho que ver y ahora se va a resaltar más sobre todo con las visitas que tuvo Alberto Fernández en Estados Unidos con Joe Biden y a cambio de readecuar la deuda o los compromisos que tiene con fondos monetarios va a haber una intensificación en la explotación minera no solo en todo el país sino especialmente en el norte argentino respecto del litio. Y esto es lo que nosotros decimos, acá la explotación de este mineral bajo las condiciones actuales tiene que cesar, tiene que el Estado hacerse cargo de la explotación minera para de esta manera controlarla a las mismas y que tenga una participación importante con derecho a veto a las comunidades donde se encuentran los salares, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se avanza después de esta denuncia pública, después que esto ya se ha conocido a través del Ministerio, ya se dijo que se estaba iniciando la investigación? Sí, sin duda, desde el punto de vista institucional, irán a hacer pasar una multa que si nosotros tenemos en cuenta el desfalco que ha producido a los recursos económicos de la provincia, las subfacturaciones de las empresas estas que tienen un costo de producción de extracción de litio de 5.000 dólares pero que le venden 65.000, me imagino que va a ser un vuelto para la empresa. Por eso nosotros lo que supone, lo que planteamos como partido obrero es el cese de esta explotación y como decía hace un ratito, ¿no es cierto? Que la misma se esté a cargo del Estado con control de la universidad, con control de los pobladores, con control de los trabajadores y sobre todo con derecho a veto y esto quiero resaltar, ¿por qué con derecho a veto? Porque si los pobladores del lugar donde circundan los salares entienden que va a producir un daño a los humedales y que no hay una vuelta de recursos para sus soluciones inmediatas, bueno, que no se haga.